Vamos a extender una lona. Muy buenos días, Hubert Gamboa Escobar, docente del Colegio de Bachilleros de Chiapas. Estamos aquí organizándonos para manifestarnos ante la Dirección General del Colegio de Bachilleros, pues debido a que en la quincena pasada se nos impone un monedero electrónico, el cual el concepto de previsión social se ajusta a este monedero para ser canjeado en las tiendas departamentales. En primer lugar, estamos en contra de ello porque no se le consultó a los trabajadores si queríamos o no, es dicho monedero. Creo que nosotros tenemos un salario y nosotros decidimos cómo gastar nuestro salario. En segundo lugar, no se nos dio ninguna explicación del costo-beneficio de dicho monedero. En tercer lugar, de acuerdo a las opiniones de expertos, nos dicen que si bien es cierto el que nos den los conceptos de previsión social en monedero electrónico no causan impuestos, también es cierto que si nosotros cobramos en efectivo genera impuestos, pero en el análisis que hacemos nosotros es que preferentemente, aunque nos impusieran el impuesto por cobrar en efectivo, sabemos que nos beneficia para nuestro retiro, sabemos que nos beneficia en la cotización del seguro social, y eso es lo que nosotros preferimos que nos cobren impuestos por tener un retiro digno. Y a final de cuentas, yo creo que es la base trabajadora quien va a decidir si acepta o no dicho monedero. Entonces nosotros estamos solicitando esta cuestión porque también se firmó un contrato colectivo que hoy en día la ley federal del trabajo marca que todos los contratos colectivos deben de ser consultados en las bases a través del voto libre, directo y secreto. Sin embargo, ese proceso no se hizo y la ley ya está en vigor. Se firmó dicho contrato colectivo entre las autoridades y el sindicato y pusieron este transitorio 5 que marca precisamente que el concepto de previsión social se va a ejecutar a través de un monedero electrónico. ¿Ese monedero electrónico es de alguna tienda departamental? ¿No es como los vales de despensa que los podían cambiar donde ustedes deseen? No, ni siquiera sabemos de qué color es el plástico, si es en relación a una cadena de tienda en específico porque no lo hemos recibido. Nosotros hemos rechazado, no hemos firmado nómina, no hemos obtenido dicho monedero electrónico. ¿Cuántos docentes son hasta este momento? ¿Y de qué son? Bueno, más que docentes, somos trabajadores porque nos pega a todos, docentes y administrativos. Y estamos hablando de aproximadamente 8 mil trabajadores disipados en todo el territorio de Chiapas. Oiga, una pregunta. ¿Parte de su salario se irá destinado a ese monedero? Sí. ¿Qué porcentaje? Es el concepto de previsión social que marca muchas prestaciones. Por ejemplo, útiles escolares, despensa, canastilla por maternidad, adquisición de útiles escolares, apoyo de transporte, que si nosotros sumamos todos esos conceptos, en algunos compañeros tiene un impacto de 800, de 1.000, de 1.500, de acuerdo al salario que tiene cada compañero. Y aquí la pregunta también es, ¿qué va a pasar con los compañeros que están en las comunidades y que tienen que canjearlo en tiendas departamentales? Pues solamente las tenemos en las ciudades, ¿no? Pero, repito, el monedero electrónico no está legitimado porque debe haberse consultado en las bases, así lo dice la ley. Entonces, nosotros también estamos pidiendo esa revisión del contrato colectivo porque si no lo legitimó las bases, pues simplemente el monedero no puede estar en manos de los trabajadores. ¿Hay algún descuento porque a través de este monedero lo van a empezar a cobrar? ¿Hay algún descuento? ¿Algún descuento? ¿Por el uso del monedero? ¿O sea, alguna forma? ¿Manejo de cuenta? Esos son los mecanismos que nosotros desconocemos y por eso estamos inconformes. Nos vamos a acercar nosotros a la elección general, estamos esperando que más compañeros se sumen y nos acompañen y vamos a empujar a una mesa de trabajo que nos reciban las autoridades y nos den una explicación de los pros y los contras de este monedero. De los pros y los contras de un contrato colectivo firmado sin consultar a las bases. ¿Este trámite fue realizado por la dirección general del COVAX o por quién en particular? Lo aplica la dirección general del COVAX, pues el patrón es quien paga, pero con el consentimiento del sindicato, del comité ejecutivo, porque firmaron. Ahora nos dicen que el comité ejecutivo también anda empujando para que no recibamos el monedero electrónico, que no firmemos las nóminas, porque parece que lo sorprendieron. Yo creo que a nadie se le puede sorprender si estamos firmando el contrato colectivo. Sabemos que estamos firmando.